Hola, soy Maritrini López Ruiz, gerente del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala. Estamos haciendo la recogida de todas las ayudas necesarias para los afectados por la dana en Valencia. Y bueno, deciros que está siendo, afortunadamente estamos desbordados, recibiendo ayudas de particulares, de patrocinadores, de asociaciones. Es increíble de verdad la acogida. Estamos desbordados ayer y hoy todo el día. La verdad que también tenemos una gran cadena humana dentro del club. Estamos jugadores, directivos, familiares, incluso socios que vienen y se acercan y nos quieren ayudar, nos echan una mano. Y la verdad es que está siendo una muy gran acogida. O sea, estamos ya, si no pasa nada, tenemos programado para que mañana mismo salgan ya camiones llenos. Lógicamente todo siempre, todo está coordinado con protección civil, guardia civil, ayuntamientos de la zona. Y bueno, hoy por tema de lluvias que estaban allí, hoy domingo estaba allí previsto lluvia, entonces no hemos querido hacer ningún envío. Pero mañana si no pasa nada ya saldrán los primeros envíos. Vamos a seguir recogiendo, aunque pusimos sábado y domingo, pero bueno, toda la ayuda porque desgraciadamente no se va a hacer en dos días. Entonces todo el que quiera colaborar pueden traerlo. Nos dicen que es muy importante comidas de bebés, temas de biberones, chupetes nuevos, palas, cubos, mascarillas, temas de desinfección. Hay gente que se está haciendo cortes y no tienen alcohol, no tienen apósitos, no tienen con qué desinfectarse. Y bueno, conforme nos vayan informando, pues igualmente en nuestra página web, las redes sociales y demás lo iremos informando. Recordaros que estamos hoy domingo ininterrumpidamente hasta las 7 de la tarde. Si fuera necesario, como ayer, estar más rato, vamos a estar lógicamente. Y luego toda la semana en la sede del club, calle Campillo de Arenas número 7 y número 5, que está la nave contigua donde estamos haciendo la recogida, seguiremos también todo el que quiera aportarse y recogerá en horario de trabajo normal. De lunes a viernes, de 9 a 2 y de 5 a 8 y media. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos porque esto al final es una cadena. Todo, por poquito que sea, suma. Y de verdad, estamos muy, muy emocionados. Y por supuesto vamos a seguir ayudando. Mientras lo necesiten, nosotros vamos a seguir ayudando. Muchísimas gracias a todos.